No sabe que tiene su hijo. Se cayó. No me dijeron que tiene. No, no quiero que me llene la hoja, quiero que lo revise. No, no estoy de acuerdo. ¿Qué quiere que le ponga la nota? Que vengo a que me lo revise, no a que me llene la hoja. Pues de qué se cayó, doctora. ¿De qué le pasó? ¿Uy, se cayó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le golpeó? ¿Qué se cayó? ¿Qué se pegó en la cabeza? Es que si usted no lee la hoja, las indicaciones que está dando en la hoja, señora. No, usted es su mamá. Bueno, doctora, señora, no parece una doctora. Su prioridad no es atender al paciente. Ay, santo Dios. Doctora, ¿sí tu prioridad fuera? ¿Tu prioridad es llegar y salir? No, mi prioridad no es esa. Mi prioridad es que me revise a mi hijo, si no, no hubiera venido, señora. Bueno, entonces, ¿de qué opción si así es tu prioridad? ¿Por qué? Si aquí me están diciendo que me están dando una hoja, donde me están pidiendo que se acaba de pegar en la parte frontal con un enrojecimiento y una inflamación. Quieren que usted lo valore para ver qué tiene el niño. Ok. ¿Présame la hoja? ¿Me la va a llenar? Supongo que me la va a llenar. Bueno, ¿me la va a llenar o no? Le estoy preguntando bien. Es que usted parece que está enojada. No sé por qué se enoja si este es su trabajo. Por eso. ¿Por eso se enoja? No, tú vas aquí y vas allá como loca por todos lados. Pues es que si usted no me atiende bien, claro que tengo que ir más arriba. No estaba haciendo nada, doctora. La urgencia es tu hijo. La urgencia son las dos cosas, porque primero usted lo tiene que valorar. La urgencia son tus hijos, hija. ¿Cuál es hijo? Nomás traigo uno, no traigo mucho. Esa es la urgencia, tu hijo. Es tu hijo, no la hoja. Las dos cosas, señora. La urgencia es tu hijo, ¿sale? La urgencia son las dos cosas. Me están mandando de la guardería. ¿Cómo voy a saber yo que me van a dar una hoja? ¿Cómo voy a venir yo a apuntarme cuando no sé que un accidente va a pasar? No, porque eso hay un servicio de urgencia, sí. En el servicio de urgencia, lo vas a tomar a que te tomen una radiografía chipadita, ¿sale? Y ahorita vienes para revisar, ¿sale? Ok, eso me parece bien.